Tengo un regalo para nuestros escuchas de habla hispana. Voy a enseñar este póster de meditación. Lo usamos en DCI muy seguido, y nunca lo he enseñado completamente. Enseño como dos o tres partes y luego nos detenemos. Lo voy a intentar, especialmente para nuestro grupo de Latinoamérica, verámos si puedo hacer todo el póster esta noche. Solo lo he hecho una vez en mi vida. Lo hice en 1998, creo. L.M.B. Ella era la directora, ¿no? No? Oh, perdón. Bien. Y traduje todo. Les voy a dar la traducción después de esta noche. Primero voy a hablar de la descripción que está a los costados. Después voy a repasar todo lo que está sucediendo en medio. El computador humano, ¿qué es? TAP GYU, TAP GYU, TAP GYU, TAP GYU. Vamos a entrar en una carrera de caballo. Esto significa que el Lama va a tratar de hablar rápido. Que voy a terminar algo muy amplio en un pequeño tiempo. ¿Tienes un limitado de tiempo en esto, Tim? ¿9.30? Oh, puedo hacerlo. Eso es solo una carrera de caballos mediana. Bien. Y yo podría tener todos los... Hace la buena vista. ¿Ven a ver todos esos números? No sé. Puse los números en la tabla. Como... no puedo ver muy bien desde aquí. Pero puedes ver un pequeño uno, un pequeño dos, un pequeño tres. ¿Ok? Esos no estaban ahí, yo los puse ahí. Traté de hacerlos que se vieran como los grabados. Sí, como este número. Uno, tres, cuatro. Quizás estás sospechoso porque no están en tibetano. Quizás estás sospechoso porque no están en tibetano. Pero no quise destruir el sentido del grabado de madera. Esto es lo que dicen los costados. Esta tabla, como mencioné antes, fue diseñada por Trijong Rinpoche. Él es el maestro del actual Dalai Lama. Y él es estudiante de Pabongka Rinpoche, quien escribió el famoso Lam Rim, que estudiamos en estos retiros. Vamos a pasar veinticinco años en ese libro. Vamos como a la mitad. Si quieren ir al siguiente, vayan a Bali. Si quieren ir al siguiente, vayan a Bali. Esa playa es más hermosa que Brasil. ¿Ok? Y también era el Lama Raíz, el Lama de corazón de mi maestro. Y creo que es el escritor más grande en la historia de tibetano. Su habilidad para escribir en ese libro de Lam Rim especialmente. Quizás fue el último gran libro que se escribió en idioma tibetano. Y es muy hermoso. Ok. Ahora, les voy a leer los costados. Todas las cualidades espirituales vienen de la meditación. Ok. Él dice, no les puedo dar los beneficios de la meditación. Pero él dice, cualquier cualidad espiritual, cualquier práctica espiritual que entiendes con la habilidad pura para enfocarte tu mente, se vuelve mucho más carma, mejor carma. Pero cualquier habilidad que emprendes con una gran cualidad para enfocarte, se vuelve más elevada que el karma. Entonces, usualmente, pensamos que la meditación se supone que la haces por las mañanas o algo así. Pero ahora está hablando de la habilidad de enfocar tu mente. Y él dice, lo que sea que hagas, estás dando dinero a gente pobre en, no sé, en cualquier país. O les estás enseñando a los niños cómo alimentarse bien o cómo hacer yoga. Lo que dice es que el karma es más elevado si estás meditando en la mañana. lo que dice es que el karma es más elevado si estás meditando por las mañanas. Porque tu estado mental es tan hermoso. Primero dice, intenta encontrar las seis condiciones que te facilitan la meditación. Ya hablamos acerca de estas. Y luego dice, intenta aprender acerca de los cinco problemas de meditación. Y las ocho soluciones. Ustedes lo aprendieron hace mucho tiempo. Esta mañana. Pero ya se las olvidaron, lo sé. Y él dice, esa enseñanza de los cinco problemas y las ocho soluciones que el Grupo Dorado de Rusia tuvo esta mañana. Él dice, ¿quieren saber de quién vino? Vienen de Maitreya. Y él menciona aquí, UTA NAM JAS, como separar el camino medio de los dos extremos. Estudiaron todos esos temas, como cómo perder el objeto. Mente adormilada, mente agitada, ocupada. Fallar en hacer una corrección cuando empieza a sonar el detector de humo. ¿Cuál era la última? Por cero dólares. Dilo con un acento de Nueva York. ¿Eso es acento de Nueva York? Tienes que atrasar la mano aquí. Si no está roto, no lo arregles. Si no está roto, no lo arregles. Si no está roto, no uses el detector de humo, quítale la batería. Y luego habla acerca de las correcciones. Desarrollar una gran fe en los beneficios. Desarrollar una gran fe en los beneficios. Y habla acerca de shinjang. Que significa que si te vuelves bueno en la meditación, se siente como si alguien te da un buen masaje. Escuché que lo mismo sucede con la yoga, pero no lo he experimentado personalmente. Si lo haces mucho, te empiezas a sentir bien. No sé, pero dicen eso. Habla con John Brady o Anatoly. Luego habla de tenpa, el lazo del vaquero, traer el objeto de regreso a tu mente. Y vamos a repasar eso en la tabla, así que no lo voy a repetir. Y luego dice, adivinen qué, hay nueve estados mentales por los cuales pasas a través de la meditación. Ustedes lo estudiaron hace mucho tiempo. Esta mañana, temprano, la mayoría de ustedes estaban durmiéndose. Hay algo que no cubrimos, que son los seis modos y cuatro tipos de enfoque que vamos a cubrir mañana. Luego cita un libro que se llama La esencia del camino medio. Doma al elefante de la mente. Paso a paso de esta manera. El elefante se quiere ir por un lado equivocado. Así que vas a tener que clavar una estaca en el piso y lo vas a tener que amarrar. La estaca es el objeto de tu meditación. Y la soga es regresar la mente al objeto. Luego vas a necesitar el gancho de acero, que se llama la pluma. Si han visto cómo manejan un elefante, tienen unos ganchos especiales, y se lo ponen en un lugar muy sensible aquí en el oído. Eso es como alguien pequeño puede hacer que el elefante vaya para donde él quiera. Así que dice, usa el gancho de acero de la sabiduría. Trilla Rinpoche dijo, voy a usar ese elefante de ese famoso libro de India, de esta imagen que hice. Vamos a hablar todo lo que está en el póster, así que no lo voy a repetir. Y luego termina con un poema. Y menciona al que pagó por el grabado. Y le dedica el karma al papá de esa persona. Este grabado en madera fue terminado en 1967. Lo grabaron en un campo de refugiados. Y conocí a muchos de los monjes de ese campo. Muchos murieron. De mi monasterio... 99% murieron. El 1% fueron los que me entrenaron. Bien. Bien, aquí vamos. No lo sé. Adriana, cuando lo hagas, yo diré número uno y luego intentes encontrar el número uno. Nora y Rosa pueden ayudarte. Bien. Número uno lo voy a encontrar. Bien. Esto se llama... SEMS YOK PA. Por cierto, el grabado no es muy claro y me tomó muchas horas, pero lo he probado. Así que significa... Bien. Tienes un camino largo para ir. La parte de arriba de la tabla es la meditación perfecta. Este es el primero de las nueve etapas. ¿Cuál es? Este es el primero de las nueve etapas. ¿Cuál es? Sí. Solo empieza a pensar en el yo de esta tarde. Pones tu mente en el objeto. Esta mañana estábamos haciendo una meditación especial, que se llama TONG LEN. Les quitas el problema a las personas y les das felicidad. Estuvimos aprendiendo una manera especial para hacerlo para ti mismo. Entonces tu yo futuro es casi diferente a tu yo presente. Y nos mandamos ayuda a nuestro yo futuro que va a tener una junta difícil con su jefe de trabajo para discutir su aumento. Y me estoy mandando buena energía a mí para que yo no me enoje en esa junta. Bien. ¿Dónde está el número dos? No sé dónde está el número dos. Oh, bien. Ahí está. Sí, es SE GCHEN PA. Eso es regresar la mente al objeto. Es el vaquero con su lazo. Y es un gancho, ¿viste? Es una cadena con un gancho en la mano, en la mano izquierda. Hay una cadena con un estaca ahí para el elefante. Espera, está hablando con este hombre. Son dos ganchos de metal. Número dos es CHEN PA. ¿Cuál es el número tres? Sí, ese es otro gancho que usan los que manejan los elefantes. y representa el detector de humo, la alarma de humo. Así que el monje pone su mente en el objeto y ahora va a usar sus dos herramientas. ¿Para qué? Para poder manejar el elefante loco negro. ¿Qué creen que es eso? Su propia mente. Y tiene estas dos herramientas. En su mano derecha está la alarma de humo. Cuando empiezas a pensar en un churro, ¿qué se llama dulce de leche? ¿Qué es la otra cosa? Alfajor. Este es el yu chao supremo. Caramel. Man, no hablen acerca de él. ¿Qué estoy hablando de él? Oh sí, cuando pierdes el objeto de meditación y empiezas a hablar acerca de los alfajores, yo debería traerlo mañana. Voy a traerlo. Teresa me dio una caja, pero los voy a sacrificar. Así que tiene dos armas. Esta se llama sheshing y es el detector de humo. Se dice vigilancia. Una parte de tu mente está vigilando al resto de tu mente para ver si hay un problema de meditación. Y si lo detecta un problema, luego va a usar el gancho, que es traer el objeto de regreso. Esas son sus dos herramientas. La primera es la alarma de humo. Detecta el problema en la mente. Geshela, perdiste tu objeto, empezaste a hablar de alfajores. Ese es el detector de humo. Ese es el detector de humo. Luego, Chen Pa tiene que... ¿De qué estaba hablando? Antes de empezar a hablar del Yoh Chau. Y traes la mente de regreso. Entonces, ¿cuál mano va a usar primero por $20? Pero levanta la mano. ¿Cuál mano va a usar primero por $20? Pero levanta la mano. Es la mano derecha. Mano derecha. Usa la mano derecha primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Re shi ma por qué. ¿Por qué usa la mano derecha? Sí. Es un detector de humo en la mano derecha. Y luego lo trae de regreso con la mano izquierda. Es una respuesta de $30 a una pregunta de $20. Esa es la mejor respuesta de $30. ¿Quién da una respuesta de $30 a una pregunta de $20? Muy bien. Ok. No muy bien. ¡Perfecto! Ok, ok, ok. Ahora... ¿Pueden regresar a toda la imagen? ¿Cuántas veces da curva el camino? Uno, dos, tres... Es como entre cinco o seis, ok. Vamos a hablar de eso. Ahora, hay seis poderes en la meditación. que no se los he enseñado aún. Pero cada curva en el camino que va para shamatha, obtienes un nuevo poder. Así que, ¿dónde está el número cuatro? Sí, ahora, eso compta como la primera curva del camino, ok. El comienzo del camino compta como número uno. Empieza como la primera curva del camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, en el número cuatro? ¿Qué es lo que sucede aquí, en el número cuatro? Tu maestro te está enseñando en la clase acerca de la meditación, tu maestro. Tu maestro te está enseñando en la clase al hablar. Ok. Y él o ella te están dando instrucciones acerca de tu objeto de meditación. Ok. Y basado en eso, puedes alcanzar el primer estado mental. El cual es, ¿qué? Número uno aquí. Sí, solo poner tu mente en el objeto de meditación. Pero si no tienes un maestro que te dé un objeto de meditación, no puedes empezar a meditar, olvídalo, en el budismo. Ok. Ahora, número cinco. Dice, el elefante es tu mente. Entonces, vean al elefante arriba. Las orejas se están volviendo blancas. El que está arriba, la cabeza completa está blanca. Mmm, es importante. Ahora, el negro, color, 100% negro, representa la mente adormilada. ¿Cuáles son los dos grandes métodos para tener una mente adormilada durante la meditación? Número uno. Comer mucho. Número dos. No dormir bien. Luego intentes meditar. Luego tu elefante va a estar negro. Negro significa adormilado. Negro significa adormilado. Ahora, mmm, hay un detalle de meditación del cual no les había hablado. Entonces, podemos decir distracción y mente agitada, ocupada. Y no son exactamente lo mismo. Distracción significa que tu mente se fue a otro objeto. Se fue al yo chao o al alfajor. Pero la mente ocupada es un hábito malo, pero la mente agitada es como un estado mental que nada más está así pensando en muchas cosas. Técnicamente, el chango es distracción. El chango es distracción. De hecho, se está moviendo a otro objeto. Y el color negro es una mente ocupada. Podemos ver más arriba como la cabeza del chango se vuelve blanca. Eso representa que el pelo se le cae a los grandes meditadores. ¿Verdad, JB? Me mataste hoy en yoga, creía que eras buena onda. Dice, ¿quién es ese hombre? Se ve como John Brady. Ok. Número siete. Sí, hay siete. Ahora, justo arriba del siete, parece que se ve algo ahí como cuando derramaste espagueti en el piso la última vez. Pero no son noodles, ¿vale? Se supone que es fuego. Una gran flama, ¿vale? Y esto representa cuánto difícil tienes que trabajar para arreglar la meditación. Esto representa qué tanto te tienes que esforzar para arreglar la meditación. Y pueden ver que los fuegos se vuelven más pequeños y más pequeños mientras vas subiendo por el camino. ¿Cuánto fuego en el estado mental número ocho? ¿Cuánto fuego en la meditación en el estado mental número ocho? ¿Veinte dólares? Aquí está la pregunta. ¿Cuánto esfuerzo tienes que hacer en el estado mental número ocho? No fuego. No. No, tiene que ser menos bueno que los nueve. Ok. Pero creo que se supone que no tienes que hacer nada porque tengo que mantenerlo. Sí. Creo que se supone que no tienes que hacer nada. En los primeros minutos, en los primeros cinco minutos, siete minutos, tienes que luchar un poco con tu mente. El fuego es muy pequeño. Ok. ¿Y cuál es la diferencia por el nivel número nueve? Por cero dólares. Ningún esfuerzo. Ningún esfuerzo. El ojo se cierra y tú entras a estado profundo de meditación. Ok. Espero que cuando alcance el nivel número nueve no haya ningún fuego. Eso también representa qué fuerte tienes que usar las dos herramientas. Alarma de humo y el lazo del vaquero. Ok. Número ocho. Esto se llama pensar acerca de lo que el maestro dijo acerca de la meditación en tu cabaña. Esto significa pensar acerca de lo que dijo el maestro acerca de la meditación en tu cabaña. Ok. Y eso te va a ayudar a alcanzar el segundo estado de los nueve estados de meditación. ¿Dónde está mi segundo estado de meditación? Oh, sí. ¿Entienden? ¿El segundo estado de meditación? ¿Verdad? Y pensar acerca de la clase que obtuviste acerca de la meditación. Basado en eso, puedes sostener el objeto por toda una ronda de mantras. Ok. No hagas los mantras durante la meditación. Porque luego vas a estar pensando acerca de los mantras. Pero significa que dura esto. Oh mani peh mi hu, oh mani peh mi hu, oh mani peh mi hu, oh mani peh mi hu. Sí, hay un pequeño tibetano número 2 ahí, que representa el segundo estado mental, que es el rosario. Oh Geshe-la, ¿qué es la diferencia entre el número 8 y el 9? En la tabla. Número 8, estás pensando acerca de lo que te dijo el maestro en la clase. Y el resultado de eso es el número 9. Puedes mantener tu mente por alguna continuidad. Vamos bien, Tim. ¿Qué hora tenemos que terminar? Lo siento por la gente de México y Guadalajara, van a ser las 11 y media. Les doy permiso de que no mediten en la mañana. Va a ser casi medianoche cuando se vayan a dormir. Sí, bien, bien, número 10. Número 10. Bien, el yamaca de elefante. Los israelíes entienden. El sombrero especial del elefante, ¿verdad? Ah, el sombrero especial del elefante. El elefante tiene uno aquí. Eso representa que tu mente adormilada empieza a mejorar un poquito. El color negro se empieza a desvanecer un poquito. Y no les enseñé este tema aún. Y no les enseñé este tema aún. Y vamos a hablar acerca de esto mañana. Está en su tarea, creo. Ahora escuchen, esto está complicado. SEL CHA significa qué tan clara está la meditación, ¿verdad? SEL significa ser claro, ¿verdad? SEL CHA es esa palabra difícil que significa condición. Esto es muy difícil en el estudio de la meditación. Y esto es por lo cual el maestro de meditación te va a decir, por eso te tienes que ir tú a tu cabaña y intentarlo saberlo, ¿vale? No puedo te mostrar dentro de tu propia mente. Tienes que ir a tu cabaña de retriba y tienes que encontrar lo que estoy hablando. Y esto es por lo cual el maestro de meditación te va a decir, por eso te tienes que ir tú a tu cabaña y tienes que averiguar de lo que te estoy hablando. Tú tienes que verlo. Por cien dólares. ¿Está bien? ¿Está bien? Tengo que preguntar a mi esposa. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Nunca ofrezco mucho dinero a veces uno sí me arruina. ¿Qué significa claridad en meditación? Ahora, si digo que tu meditación es muy clara, ¿a qué me refiero? Significa que puedes ver el objeto claramente. Ok. Ahora, cuando le preguntaban al Buda por su opinión, él decía, quiero entender tu pregunta un poco más. ¿Qué se vuelve claro durante Sel Cha? Meditación, el objeto de meditación, no. ¿Qué te llamó a ti? ¿Le estás compartiendo el dinero o algo? ¿Qué te llamó a ti? ¿Le estás compartiendo el dinero o algo? ¿Hay alguna corrupción pasando? ¿Internacional? Just kidding. Esté bromeando. No significa que el objeto está más clara en tu mente. No significa que el objeto está más clara en tu mente. No significa la cualidad de tu concentración. No significa la cualidad de tu concentración. La claridad. Las cosas están claras. No significa que esta tarde, ustedes pueden ver el color de sus ojos, lo que está en sus ojos y cosas así. Les voy a enseñar claridad. ¿Están listos? Fui al cine en China. Es muy divertido. La palomita. Es como piña en tu pizza. Es otra cosa chinesa. Y luego fuimos al cine. Mis hijos me llevaron. YEN LANG YI. YEN LANG YI. YEN LANG ZEN. YEN LANG ZEN. YEN LANG ZU. YEN LANG YI. Todos están hablando, viendo la película. El hombre se enamora de la mujer. El hombre la persigue por mucho tiempo. ¿Entienden? Y todos están comiendo. Y hay un poco de tensión entre el hombre y la chica. Pero finalmente se quedan atorados en un clóset juntos. Y se están mirando. Y sus ojos. Y luego los labios empiezan a volver así. Si miras el rostro de las personas en el cine en ese momento. La palomita está aquí. Y luego todos están como... Eso es claridad. No estoy bromeando. No estoy bromeando. ¿Qué es esto? Lamenten el objeto a veces. Película palomita, película palomita. Aquí está la claridad. No significa qué tan clara está la película. No significa si está enfocada la película o no. Significa que una buena mente de meditación está brillosa, fresca, alerta como en ese momento en la película. Sí. Quieren saber lo que es shing yang, lo que es físico y mental y físico en meditación. Es exactamente ese momento en la película. Todos en el cine están como... excepto al que le llamaron por teléfono y está ahí... Ok. Eso es claridad. Ahora, Nei Cha. No terminamos Nei Cha. No terminamos Nei Cha. Nei Cha significa qué fuerte está la conexión. ¿Qué tan fuerte está la cabeza en la almohada? ¿Acaso está la cabeza en la almohada? ¿La meditación está descansando sobre el objeto? ¿Hay una conexión entre el objeto y la mente? ¿Se está quedando ahí? ¿Se está quedando ahí? Nei significa quedarse. Nei Cha significa qué tan bien se queda la mente adherida al objeto. Así que el yamaka en la cabeza del elefante, como uno me lo dieron en Israel, la gente como yo nos gusta mucho. Representa... su Sel Cha y su Nei Cha están incrementando. Esto está incrementando. Y mantener el objeto también está incrementando. ¿Qué está reduciendo? Sí, la mente adormilada. La mente adormilada. Es una tabla increíble. Y los que están aquí en la habitación que hicieron retiro a tres años, por favor, ponganse de pie. ¡Bien! 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 Cada uno de ellos tuvo que construir su propia cabaña con sus propias manos y su propio dinero. Y lo donaron para ustedes después de terminar. Y lo donaron para ustedes después de terminar. A excepción de Sarafni y su esposo David. A excepción de Sarafni y su esposo David. A excepción de ellos. A excepción de ellos. A excepción de ellos. A excepción de ellos. Ellos donaron dos casas. Y la casa de Lama Devorah. ¿Dónde están? Sí. Su casa es tan grande como tres casas, así que... Quiero presentarles a Lama Devorah. Ella vive en Israel. Recuerdo que fue la primera estudiante de ACI en Israel y estaba muy sola. Y empezó a traducir los cursos de ACI. Y empezó a enseñarle a una persona y luego a dos personas. Ahora, ¿cuántas personas? Cientos de personas. Cientos de personas, ¿no? Sí. Y terminó diez mil páginas de traducción en Hebreo. Están construyendo un diamante de Israel. Y están construyendo un diamante en Israel. ¿Cuándo van a empezar un retiro de Vajrayana? ¿Van a empezar un retiro de Vajrayana de un año? ¿Han terminado todos sus cursos de Diamond Way? En junio, terminaron todos sus cursos de Diamond Way, 36 cursos de Vajrayana. Oh, sí. Y van a invitar a gente árabe de Palestina, hay una guerra entre Israel y Palestina, por muchos años. En su centro de retiro, la gente se une. Sí, deberíamos darles una mano por eso. Así que la mitad son musulmanes y la otra mitad son judíos y todos son ACI. Y están cooperando de manera muy bonita. Si quisieran hacer una donación para su centro de retiro, sus cabañas de retiro, ella no va a decir que no. Y tiene que irse temprano mañana. vino a ayudarnos a ordenar a las nuevas monjas porque necesitas monjas para hacer nuevas monjas. Pero si están interesados en ayudar con este centro de retiro, que creo que va a ayudar para hacer paz en el Medio Oriente, entonces hablar con Débora. ¿Algo? Sí, quiero añadir. Uno, necesitamos $5 millones muy rápido para poder ir a ese retiro. Oh, solo necesitan $5 millones. Y dos, ahora que hay muchos materiales traducidos en el Hebreo, o DACI, plus other materials. Ahora que hay mucho material en Hebreo, hay un grupo de estudiantes que está traduciendo al árabe. Ok, gracias. Por cierto, tuvo muchos obstáculos, no fue nada fácil de ir de un estudiante a cientos de estudiantes. No fue fácil y no fue suave, pero ella es fuerte. y siguió insistiendo, siguió insistiendo. Creo que ahora es el grupo más grande budista en Israel. Bien. Entonces, no siempre es fácil, pero tienes que ser fuerte. Bueno, Andreana, ¿estás listo? Número 12. ¿Dónde está el número 12? ¿Dónde está el 11? ¿Dónde está el 11? Ok. ¿No hice el 11? Oh, perdón, estás correcta. Ok, vamos a el 11, ok? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? ¿Qué parece? Sí, Pistri Café. No, parece como una fruta, ¿no? Es un churro. Es un churro. Es un yoh churro. Es un alfajor. Es algo que tú disfrutas. Comer. Entonces, tu meditación se distrae por esta fruta hermosa o un churro hermoso. O unas enchiladas, que tuve esta noche y tú las hiciste caso. Man, olvídate de ser maestro, deberías ser cocinero. Los dos. Ok. Eso representa las distracciones. Y vamos a verlas... ¿Ven esas dos cosas arriba del 15 que parecen como tiros al blanco? Esos representan a Jimi Hendrix. Esos son unos tibetanos chum chum. Significa iTunes, Spotify. Spotify 2. Y significa la distracción al sonido. Entonces, eso es el sabor, ¿verdad? La fruta es el sabor. ¿Cuántos objetos de sensación tienes? ¿Cuántos objetos de los sentidos? Hay cinco grandes. Cinco físicos, ¿verdad? Ahí está para el gusto. Ahí está para la música. Y el mirro es un símbolo tradicional para cosas que puedes ver. Eso es el símbolo tradicional. Debería haber olfato y el tacto. Quizás es... ¿Mexo a la qué? Pecha. Quizás... Oh, sí. Sí, sí, creo que eso es uno de ellos. Quizás es la seda, que es el tacto. Entonces, dicen que el gusto y el olfato están conectados en muchos casos. Veamos si encontramos más, ¿ok? ¿Dónde? Hay flor. ¿De dónde? ¡Hay flor. ¡Oh, hay flor! ¡No, no! ¡Incilla! 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 Oh, sé, sí. Quizás... Vamos a ver mientras avanzamos. Estos son los objetos de los sentidos, y cuando te distraes, tu mente se va a estas cosas. Ahora creo que estamos en el número 12, y eso es traer la mente de regreso al objeto. Creo que el monstruo está usando su alarma de humo y su lazo en el elefante. Ok, número 13. ¿Dónde está eso? Sí, esto es, ¿qué se llama? Parchando los huecos. Es el número 3. Traes la mente de regreso rápido y cierras los huecos. Ok, número 14. Oh, hay un nuevo personaje. Es un conejo. Tiene color negro y va montado arriba del elefante. Ok, es un conejo. Podemos ver las orejas. Ok, y eso representa quedarte como oído en la meditación. Mira, mira, tu cuerpo está perfecto. Todos te quieren tomar una foto. Te ves tan bueno en la meditación. Pero, en realidad, estás pensando acerca de nada. Sin ningún objeto de meditación. Una mente adormilada sutil. Una mente adormilada sutil. Una mente adormilada sutil. Una grande adormilada, eso es fácil. Estás roncando. Si estás roncando, tienes una gran adormilada. ¿Bien? Pero esta, y pensar acerca de nada, eso es muy peligroso porque se siente como si estuvieras meditando. Así que ahí agregó al conejo. Y eso es como quedarte ido, así, como un sopor sutil. Ahora, el chango frente al elefante, que está volteando para atrás. Ahora su cabeza está volviendo. Probablemente es una cosa de yoga de Anatole. Eso representa que eres capaz de cachar tu mente cuando se va del objeto. Y eres capaz de traerla de regreso. Como esto, ¿ok? Uh, 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 uh. Entonces, vuelves a la buena traducción. Tenemos a Kyrie. Kyrie, ¿puedes ayudarnos? Kyrie. ¿Nos ayudas? ¿Changuito? 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 Sí, sí. ¡Oh, bien, bien, bien! ¡Perfecto! ¡Más bueno! Así que el chango está recordando lo que se supone que tiene que hacer. Así que su cabeza se puso un poco blanca. Generalmente, el chango negro es una mente muy ocupada. Pero ahora está volteando atrás a la meditación. Debería de regresar al objeto de meditación. ¿Ok? ¿Me entiendes? Número 16. Número 16. Wow. Adivinen, nueve etapas. Adivinen. Sí, estás sosteniendo así al objeto de la meditación. ¿La calidad es buena? No. Pero no voy a perder el objeto. No me importa. Me estoy ahí aferrando, lo estoy sosteniendo mi yo futuro. ¿Están así en la película? ¿Está claro? ¿Está feliz? No, es una guerra. No, es una guerra. Estoy siguiente al objeto. Estoy sosteniendo el objeto. No churro. No churro. No, no, no donut. Estoy siguiente al objeto. Estoy sosteniendo. pero no se siente muy divertido. Pero es progreso. Estás progresando. Ese es el número 16. Y hay un pequeño número tibetano 4 en esa pequeña campaña. Los traductores saben que así pones los números en las escrituras, así pones los números en las escrituras, haces como una cupulita. Ok, número... ¿qué estamos haciendo? Sí. ¿Qué está sucediendo en el 17? Se dice que tu detector de humo está muy desarrollado. Tu detector de humo está extremadamente bien desarrollado. Número 18. El chango está mejorando. El número se supone que está relacionado al chango. Creo que la mitad de su cuerpo está blanco ahora. Significa que tu mente ya no se está yendo a otros objetos. Ya no más. Y después de eso, ya no vas a tener el problema de perder el objeto. Ok. Número 19. Me y Kyrie estamos disfrutando. Ok. ¿Dónde está el 19? ¿Dónde está el 19? De algo de alrededor de los 20, creo. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Un chango está en un árbol? Oh, es un chango que está tratando de alcanzar una fruta. Muy similar a la Rueda de la Vida. ¿Qué vínculo? El vínculo número ocho. El vínculo número ocho. Este chango en el árbol tratando de alcanzar una fruta tiene un significado diferente. Y es muy importante para ustedes. Me di cuenta de ese anillo con el diamante. Ese anillo de diez mil dólares. Sugeng y Shinten lo dejaron aquí por tres días o algo. Y yo estoy en el negocio de diamantes y yo estaba así como... Luego me recordé quién está aquí. Este es el grupo más seguro para dejar un anillo de diamante en todo el mundo. Estas personas son increíbles que van a poner otro anillo de diamante ahí. Me van a hacer trampa. Van a poner otro anillo de diamante aquí. Así que la gente en esta habitación ya son buenas personas. A veces me da pena y le digo a Verónica, todas estas personas que son muy buenas quieren que les enseñe, pero ya son mejores que yo. Es verdad. Es verdad. Así que su problema no es que se vayan a robar el anillo de diamante. El problema es que tienen tantas cosas buenas que quieren hacer. Y no saben cuál es mejor. Ese es el problema, ¿no? Tratamos de hacer todas. Verónica me dijo. No tratas de hacer otro nuevo proyecto. Mejor haz los que tienes y hazlos bien, ¿sabes? Nuestro problema es priorizar nuestras buenas acciones. ¿Cuál buena acción es más importante que la otra buena acción? Y en meditación, en la mitad del desarrollo de tu meditación, se vuelve un obstáculo al tratar de alcanzar un segundo buen objetivo durante la misma meditación. Se vuelve un obstáculo al tratar de alcanzar un segundo meta durante la meditación. Así que estás haciendo tonglen en el Michael futuro. Y luego dices, bueno, creo que voy a hacer vacuidad en la habitación donde estoy. Y ese es un buen karma. Pero durante la meditación de tonglen es un mal karma. Es una distracción. Estás lastimando tu meditación. Escojan un objeto de meditación al principio de la sesión de meditación y no lo cambies a la mitad del recorrido. Quizás también pienses, oh, este tema también es muy hermoso. Y es verdad. Es también muy hermoso. Pero si divides la meditación, ya no es un puntual. 50 dólares para un dicho tibetano muy famoso. Si me lo van a dar, lo quiero en tibetano. ¿Eh? ¿Me vas a dar 50 dólares? Me vas a dar 50 dólares. Ok, cancela un poco, cancela un poco. Espera, Allison quiere intentar. Ok. Espera, espera, ¿quién tuvo la primera vez? Pau, adelante. ¿Qué dice? No, 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 no. ¿Qué es tu prueba? Una aguja con dos cabezas, no puedes coser nada. ¿Entienden? ¿Qué significa? Si escogen un objeto de meditación al principio de la meditación, no lo cambien a la mitad del recorrido. Y aunque sea una cosa hermosa, todo lo que hacen son cosas hermosas. Así que escogen el más importante. Y si tienen problemas escogiendo, tu maestro es el mejor objeto de meditación, punto. Tus padres, la gente que te enseñó en la escuela, tu padre en la iglesia o tu imán en el maestro. Estos son... Si no estás seguro de cuál es mejor, regresa con tu maestro. Ese es el karma más poderoso. Entonces, en esta imagen, que no lo veo muy bien, pero creo que hay un monstruo llegando a una segunda fruta. Una segunda fruta. Sí, pero es un chango que está tratando de calzar una segunda fruta. Y tienes que pasar eso. Ok. Tim, ¿puedo tomar un break? Quizá la gente en Latinoamérica también quiere ir al refrigerador ahora mismo. o no sé, vamos seguido. ¿Vamos seguido? ¿Qué van a votar? ¿La gente que quiera seguir? La gente que quiera ir al baño, levanten la mano. No sé, es como 50-50. Ok. Un break de 10 minutos. Bien, aquí vamos. Volve al elefante. ¿Qué número tengo que hacer el próximo? 20. Ok. Estamos trabajando duro con el detector de humo en el número 20. Esa es su mano derecha, ¿verdad? Y está haciendo, lleva buen progreso. Y casi sin distracción. Entonces, ¿qué animal se volvió blanco? Sí. ¿Ves? El chango se está convirtiendo blanco. El chango está casi blanco. El chango está casi blanco. Y no mucho esfuerzo. La flama está pequeña. Sí. No requiere un trabajo arduo en la meditación. Ahora, el número 20 es una nueva idea que no les enseñé todavía. Es una nueva idea que no les he enseñado aún. Se llama ZENG TUG PA. ZENG TUG PA. Cuando tu meditación se siente algo así como para abajo, como un poco deprimida, y se siente pesada, y olviden la película. Es como ver una mala película. ¿Qué podemos hacer adentro para iluminar la mente? Y dicen que pienses acerca de alguien que amas. Piensa en alguien que amas. Y automáticamente la mente... Y automáticamente la mente y la postura... ¿sabes? Verónica. Y luego es una manera interna para alzar la mente. Piensa en alguien como sus padres, que han sido muy bondadosos a ti. Pero ese es el antídoto para sentir como pesadumbre o sentirte pesado en la meditación. Bien. Quiero cambiar algo aquí. Espérate. ¿Dónde está? Sí. No. Ok. Alguien dígame qué está sucediendo en el estado mental número 5. Controlando la mente. ¿Qué está sucediendo? No recuerdo. No recuerdo. Voy a ir. Estad mental, no importa. Aquí está. Ok, aquí está. Oh, ya no hay mente adormilada. Ok. En la tabla. En la tabla. Número 21. Ya no hay mente adormilada. Debería ser que el elefante está todo blanco, ¿verdad? No sé. Oh, bueno. Sí. Todavía tienes la sutilidad. La mente adormilada, sutil. La mente adormilada se ha ido. El quedarte así como oído no se ha ido aún. Ok. El número 22 representa paz mental. La mente está en paz. Y el entrecomillado es que ya no hay un gran peligro de quedarte así como oído. Eso significa que hay un pequeño peligro. Así que su cuerpo todavía tiene algo negro. El pegu, hei pegu, hei de pegu. Ok. Pero no es un gran problema. No es un gran problema. Ok. Ok, bien. Número 23. ¿Qué está sucediendo aquí? Se supone que quieres esforzarte en tu meditación. Quieres hacer el trabajo para hacerla perfecta. A veces en el budismo, mientras el obstáculo se va volviendo más pequeño y más pequeño, toma más esfuerzo poderlo eliminar. Ok. Como matar la flojera obvia no toma tanto esfuerzo. Pero la más sutil requiere mucha devoción. Tienes que seguir trabajando y trabajando. El último 10% del progreso espiritual toma el 90% del tiempo. Así es. Eso es 23. Yo no veo nada que se vea así como esfuerzo, ¿cierto? Sí, es la curva, ¿cierto? Sí, es la curva. Ok. Tienes razón. Stanley Bandu. Ok. Número 24. La mente está completamente quieta. Y vemos que su explicación se volvió más larga, ¿cierto? Él dijo, no más mente adormilada sutil, que es quedarte ido, y no más mente ocupada sutil por $20 dólares. Vivian, perdón, ustedes no van a intentar ser dinero. ¿No van a intentar ser dinero? ¿Guang Cho? No más mente ocupada sutil. No más mente ocupada sutil. ¿Cuál es la mente sutil? ¿P�도? ¿Quaz o lo llevó? ¿Purobián, Vivian? Vivian... ¡Chemírame sues ganar dinero para su casa! Necesitas de dinero para haber vuelto. ¿Quiz tarta a kertas de trabajo? Pero hay un poco de 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 un poco. No hay ningún tipo de un poco de un poco de un poco de un poco. Quiero saber lo que es la mente ocupada, su intimidad. Cómo se siente. Es en el medio del冰 de un poco. Sí, está bien. Bien, lo goto. Es como el agua que está debajo del hielo. Esa era como una respuesta de $16. En el número 24, ya no está la mente ocupada sutil. ¿Quién está blanco? El chango está blanco. Ya limpiamos esa mente que está muy ocupada. Incluso la más sutil. El texto dice, incluso que venga por un segundo, empiezas a pensar en todas las cosas que tienes que hacer, ¿verdad? No hay una gran lucha. Tenemos una junta... y solo... y solo le haces pique. ¿De acuerdo? En esta etapa tu meditación es muy poderosa. Es el número siete de los nueve números de meditación. Incluso aunque empiezas a sentir que vas a empezar a pensar en todas las cosas que tienes que hacer, solo le haces... y se va. Número 25. No sé, su explicación se volvió más larga. El elefante perdió toda la parte negra. ¿Y qué me dicen del chango? Sí, bien, el chango desapareció. Yo estoy un poco cansado. Es tan difícil hacer una monja. El monje toma como diez minutos. El monje toma como cinco horas. Quizás es por eso que las monjas mantienen los votos y los monjes no. Ok. Es importante que el chango ya no está ahí en la escena. Y está empezando a tener concentración unipuntual. Y para arreglar todos los problemas, es un esfuerzo mínimo, ¿verdad? casi automático, no bastante automático. Y vimos en el nivel ocho, el cual es el número 26. El monje tiene concentración unipuntual, ekagra, nivel 8. Se sumerge en el objeto. Después de algunos minutos de trabajo al comienzo. Número 27, como dijo Stanley, la curva es la imagen. La curva es la imagen. Y esto se llama, acostumbrarte a la meditación, como... es como la gente que hace mucha yoga, ves que su yoga mat está sucio y ya desgastado. Justo antes de venir a Diamond Mountain, cambia tu mat por uno viejo. Perdón. Y Geshe la va a pensar que estás trabajando muy duro en tu yoga. Ah, Anatole, tu tapete está tan viejo, déjame te doy uno nuevo. Ok, entienden. Entonces, el 27 representa sus buenos amigos con sus semillas de meditación. Ellos se encuentran todos los días. Tiene un buen hábito, fuerte. Número 9 Sorry, es el 28 en inglés. Número 28 Finalmente se ve como que está meditando. Finalmente, no está caminando. ¿Dónde está su hukka y su...? Ya no necesita. Si no está roto, no lo arregles. ¿Qué es eso? Sí, está bien. Solo estoy diciendo, él no necesita esas dos herramientas. No las uses de más. No las uses de más. Ok, ahora... ese 28 es el mejor nivel. Ese es el nivel 9. Se supone que aquí terminamos. No, no, ahora tienes que ir a Shamatha. No, no, falta ir a Shamatha. Shamatha es el número 29. Shamatha es el número 29. Y... uh... déjame ver... ¿Dónde está eso? Sí, lo llamamos Shamatha. Sí, lo llamamos Shamatha. Él está controlando su mente ahora. Él está montando su mente. Shamatha significa la etapa preliminar del reino de la forma donde en esa plataforma puedes percibir la vacuidad. Shamatha y... vipashyana. Shamatha significa meditación perfecta. y ahora puedes percibir la vacuidad directamente si empiezas a querer ver la vacuidad directamente. Dos cosas suceden durante Shamatha. Dos cosas suceden durante Shamatha. El cuerpo se siente increíble, se siente como un pedazo de algodón, así suave. Tu cuerpo está súper cómodo. Eso es 30. Es como si estás volando en el aire. Te sientes como si pudieras volar en el aire. Cuando te sientas en tu cojín de meditación por una hora, se siente como si te están dando un masaje por un terapeuta de masajes. Mi maestro de yoga... me estaba enseñando a mí y a algunas otras personas cómo hacer los ajustes. Ella es una gran maestra. La vimos en Tailandia. Y la haces así... y la hace... La pones en un parado de cabeza y la hace... y es como si está comiendo el aire o algo. Es como si está comiendo el aire o algo. Me doblas el brazo. El monje se ve que está volando. El cuerpo físico en meditación en Shamatha se siente fantástico. El número 31 es el placer mental y el número 30 es el placer físico de la meditación. Bueno, cuando alcanzas Shamatha, Vipashyana... un placer físico intenso y mental también. Número 32... Vipashyana y Shamatha se unen y con tu espada de fuego, lo cual es percibir la vacuidad directamente. Puedes cortar la rueda de la vida. A la raíz. Vínculo número uno. Esa espada en llamas es el antídoto para la rueda de la vida. ¿Qué es mejor que eso? Número 33 significa que solo se vuelve un estilo de vida. La percepción directa de la vacuidad tiene efecto en tu vida. En la cocina. Inmediatamente lo recuerdas. El marido dice, ¡Eres un Ssss! Y ya estás pensando en no gritarle a tus hijos no más, ¿verdad? Tu poder de la pluma es perfecto. Eso es después de la meditación perfecta y vacuidad. El sendero de la habituación. ¿Dónde alcanzas el sendero número 3? Por cierto, voy a parar en un minuto. Solo tengo... ¿Dónde alcanzas el sendero número 3? En tu cojín. En tu cojín. En la meditación. Por cierto, hay una escuela que dice... Todas las fronteras cuando vas ascendiendo en el camino suceden solo en meditación. No puedes ir de gate a gate. Tienes que estar en meditación. Entonces, gate, gate, para gate. Aquí, meditación. Parasangati, aquí en meditación. Bodhisattva, aquí en meditación. No puedes ir de gate a gate sin meditación. Gate, meditación gate. Parasangati, meditación. Sí, tienes que estar en meditación. Meditación es como la escalera. Bien. Para mí, ese último fuego, todavía hay un poco de esfuerzo, ¿verdad? El cuarto sendero. El sendero de la habituación. Usa lo que viste directamente en la vacuidad, ¿verdad? Usa lo donde. Iba a ofrecer $100, pero... Respuesta perfecta. Iba a ofrecer $100, pero... Sí, respuesta perfecta. Respuesta perfecta. Gratis. Quisiera parar ahí. No he enseñado la charla completa a nadie por 25 años. Así que, ¿cuál es su trabajo? Enséñenlo correctamente a otras personas. En los siguientes días les voy a dar una traducción de todas las piezas. Ok, está terminado. Está listo, es gratis. Creo que lo podemos mejorar un poco. No mencionó que está sucediendo en cada uno de los nueve niveles. Entonces, le voy a agregar en paréntesis para que sepan que no es el maestro del Dalai Lama. Pero él solo dice, como... Controlar la mente, pero no sabemos lo que significa. Quisiera agregar de la otra tarea que les estaba enseñando. ¿Cuál es el significado de esos nueve nombres? Ok. Anayi, ¿estás listo? Anayi. Vamos. Anayi. 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 Anayi.